Corazón Trabajando Matar Siete más nueve, uno de eso, roba que está aquí todo el guerra Manzana hace todo el guerra, Seastrian Corre, corre, corre Suatírate Esto va a estar todo en mi miedo Cuidado el esquillo vieja de acá empiezo Va Va Ese niño Es muy la madre Va a todo la calle hoy, pero veloz Si veloz Chopa 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 Laterales 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 Por eso que me gusta entrenar a los niños Laterales 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 tenemos que empezar a llevar hay que dar la vuelta y agarrar hay que dar la vuelta todo el largo no me pegas no me pegas eso no hay hay que dar la vuelta hay que dar la vuelta hay que dar la vuelta corren sigo esto es va a salir el video salen Voy. 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 Uy, sí. Uy, sí. Uy, con él se sale, se sale. Lléguate ya. Lléguate, allá el fondo. Un compañero que se va a reaccionar va a estar acá. No le va a no. ¡Ale a lo igual! ¿Está escuchando, Anchi? Anchi, ¿está escuchando, no? Anchi, ¿está escuchando? ¿Qué mundo es? Lleva a otra, ¿sé? ¡Atráte, son muchos! Vamos, pues. ¡Un mundo! ¡Atráte, son muchos! ¿Qué es eso que hay que hacer? Esa huevá es, ¿eh? ¡Bam! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!